Bueno, los estudiantes de Barranca de Armeja ya cuentan con el transporte escolar y esto es una medida que nosotros tomamos como medidas de permanencia y de cobertura. Son como estímulos para que ellos permanezcan en sus aulas. Durante este año 2023 se ha mantenido la cobertura y para este segundo semestre de este año ya está dispuesto el convenio desde el 4 de julio, cuando retomaron las clases nuevamente. Estamos hablando de un convenio con empresas barranqueñas que está cubriendo más o menos unos 12.000 estudiantes en la zona urbana y en la zona rural, desde Llanito hasta Campo 23 en la zona rural y también en todas las comunas de Barranca de Armeja nuestros estudiantes cuentan con este servicio. Es una cuestión muy sencilla, ellos con su uniforme pueden entrar y acceder al servicio y es un tema que no tiene por qué mostrar un carné, no tiene por qué mostrar alguna etiqueta especial sino que sencillamente con su uniforme pueden acceder al servicio de transporte escolar gratuito. Esto es un mecanismo que es un recurso importante para la alcaldía de Barranca que pueden ser más o menos a lo largo de 7.000 millones de pesos al año en donde estos 12.000 estudiantes son los que se focalizan, digamos, son como los que en un estudio que se hace son los que requieren de una manera más prioritaria el servicio de transporte escolar para la ciudad. El transporte escolar es un mecanismo de permanencia y de cobertura, es un estímulo y también los padres de familia pueden tener la tranquilidad de que este servicio va a contar con todo el segundo semestre de 2023 hasta que termine el calendario escolar de este año. Pero hay algo muy importante, al interior de cada entidad, de cada institución educativa hay un comité de transporte escolar. En ese comité se discuten algunos temas, por ejemplo, a veces el bus se puede retrasar, en algún tipo de contingencia que se presenta, alguna necesidad especial, se debe conversar en ese comité de transporte escolar que debe estar instalado ya, por supuesto, al interior de cada colegio. Entonces, ahí es importante que participen los estudiantes, el personero de cada colegio, padres de familia y los docentes también que hacen parte de ese comité de transporte escolar para que allí se resuelvan algunas inquietudes con respecto al convenio. Gracias.